... del gobierno de Colombia. ¡Gracias! 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 Medallistas de 46 kilogramos, con favor de pasar hasta el área de medición. Medallistas de 46 kilogramos, con favor de pasar hasta el área de medición. Mujerito, Mujerito. Mujerito, Mujerito, Mujerito. Mujerito, Mujerito. Mujerito, Mujerito. Ganador y nuevo campeón Panamericano de la categoría 54 kilogramos, Gerson Hernández de Colombia. Mujerito, Mujerito.